¿Cómo está? ¿Cómo se llama mi amigo? Verónica ¿Verónica? ¿Qué es la mujer más bonita de Ecuador? Gracias ¿Y ella parte de usted? De Quito, pero vivo en Santo Domingo ¿Qué más sitúa acá por Chone? Ah, de paseo con mi mamá ¿He escuchado que la mujer más bonita de Ecuador dicen que es de Chone? Dicen que es de Chone, pero yo creo que las mujeres bonitas estamos en todo el Ecuador ¿Y el Santo Domingo y el Santo Domingo? También, muy bonitas Muy bonitas ¿Y tú es bonita? Por supuesto ¿A que le han dicho que es bonita? ¿Mandé? ¿A que le han dicho que es bonita? Sí, claro que sí ¿Qué le han dicho? ¿Tu pareja? No, mis papis ¿Tu papá? Mi papá y mi mamá ¿Y si quieres casar? No ¿Y si quieres casar? Algún día ¿Más o menos cuando tengas cuántos años? Ah, creo que unos 2 o 3 ¿Cuándo tengas cuántos años? Sí, claro que sí ¿Y cómo? ¿Y cómo desearías? ¿Usted que se ha desayunos? Alguien especial, respetuoso ¿Pero cómo le llamo físicamente? Físicamente, alto ¿Como yo? Más o menos ¿Qué me llamo? Acuerpado 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 Sí, sí, claro que sí Eso, brazos fuertes ¿Y eso es joven? Joven No, me gusta el colágeno No, me gusta el colágeno ¿Eh? El colágeno Oye, ¿qué sirve allí ya? Ah, trabajo, trabajo en una empresa de transporte ¿Entonces de qué? ¿Ah? De transporte ¿Eh? Sí 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 ¿Ya me deja? No, pues yo también me voy a ir Cuídese Sí ¿Cómo? No, para nada A ti no le cuento, pues No le cuento el bien No, sí Cuídese Gracias Ya, ya nos vamos Vamos caminando Y compren nomás porque Todavía no termino con la entrevista ¿Qué? ¿Usted va a comprar? Eh, no lo sé todavía ¿Ah? No lo sé todavía Esa chica guapa y hermosa ¿Mapitas? ¿Ah? Papitas, sí Papitas, sí Dicen que acá en... Dicen que acá en... Dicen que acá en Chones Es la tierra de las mujeres más bonitas del Ecuador Así dicen Y... Eso le... Hay que preguntarle aquí a... No solamente a las mujeres Hay que preguntarle a los hombres Oiga, ¿Usted sí sabe que aquí en... En Chones dicen que... Que son las mujeres más bonitas del Ecuador? Claro que sí ¿Usted sí cree? Claro Vamos a hacer una... Una pregunta aquí a mi padre ¿Qué vende ahí? Pancito de almidón calientito ¿Verdad? Sabroso Y eso... ¿De qué... ¿De qué son hechos? Hechos por... Hechos por la mano de la chonera ¿O el chupeteo ahí? Me chupeteo ahí Me chupeteo una murciela ¿Un hombre? No... Una mujer pues... De las choneras Por las berracas pues Ah... Claro... Claro... Las choneras son calientes Pero las berracas... Eso es... Eso es... Hombre... Y eso no hay problema Pues sea hombre o sea hembra Por lo importante... ¿Usted acepta lo que sea? Ah... No somos los choneros Ah... Los choneros aguantan lo que sea Hombres o mujeres? O hombres pues... Mujeres es la que me recibió anoche con este cariño pues... ¿No dicen que puede ser un hombre? Puede ser un hombre también Ay... Ay... Yo te bendigo Ya pila... Estamos aquí para ver... Daniel Salvatierra Ya Daniel... Muchas gracias...